Jorge Salinas se encuentra en boga de todos, pues recientemente una revista filtró unas fotografías en las que aparentemente está besando a una mujer, quien de acuerdo con la revista sería su nutrióloga. Según reporta TV Notas, las imágenes que ya se difundieron en las redes sociales fueron tomadas a las afueras de Televisa, donde el actor se encuentra grabando la telenovela Perdona Nuestros Pecados, y aunque al principio solo estaba platicando con ella, terminó besándola. De acuerdo con una persona cercana a la producción, la mujer con quien fue captado Jorge Salinas es su nutrióloga y mantendría una cita extramaritana con ella desde noviembre del 2021 y hasta la actualidad, siguen viéndose. Jorge es un buen hombre, pero todos sabemos que es muy coqueto, es ojo alegre, toda la vida lo ha sido y jamás dejará de serlo, explicó una persona que se encontraba trabajando en la producción de Televisa. La misma persona afirma que aunque Elizabeth Álvarez no es celosa, pues sabe lo coqueto que puede ser su marido, en los últimos meses ha discutido con él debido a que suele ausentarse mucho de su hogar, poniendo como pretexto las grabaciones de la novela. Porque sabemos que Jorge está llevando una doble vida desde hace un año y al parecer Elizabeth ya comenzó a sospechar, pues de repente llega a visitarlo en las grabaciones, explicó la fuente. Según se lee en el artículo de la revista, poco a poco la relación entre la doctora y Jorge fue volviéndose más cercana, hasta que finalmente se convirtieron en amantes y aunque ella sabe que él es casado, no le importó para tener una relación extramarital con él. De repente ella lo visita entre grabaciones y él se deja querer. De inicio no pensábamos que hubiese algo entre ellos, pero tristemente ya es un secreto a voces en Televisa, pues varios ya los han visto muy cerquita y hasta besándose. Y hay quienes dicen que los han visto yéndose juntos, publicó TV Notas.